Aliento de vida Alzo mis ojos ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene De ti Mi ayuda viene Solo de ti Mi socorro viene De ti Mi esperanza está puesta Solo en ti Jesús Oh Jesús Que el latido de mi corazón Se ha estupado Alzo mis ojos ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene Mi socorro viene De ti Mi ayuda viene Solo de ti Mi socorro viene ¿De dónde vendrá mi socorro? 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 Adabanza y adoración Sean siempre para ti ¿De dónde vendrá mi socorro? 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 ¿De dónde vendrá mi socorro?